Bueno, volvemos a Estados Unidos. Así es, y en esta oportunidad volvemos, tal cual lo prometido, con Martín Urriselki. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Mechi, renovamos el saludo para ustedes. Seguimos recorriendo esta ciudad que, como les decíamos en el comienzo de la jornada, muestra una postal de total tranquilidad, una ciudad que no ha alterado su ritmo a pesar del resultado electoral que tanto ruido está haciendo. Por supuesto, aquí en los Estados Unidos, también alrededor de todo el mundo, luego de que se conociera, de que Donald Trump había derrotado por amplio margen a Kamala Harris y volvía de esta manera a ser el ocupante de la Casa Blanca, el presidente número 47 de los Estados Unidos. Los americanos transcurren el día con normalidad, yendo a sus trabajos, en muchos casos, por supuesto, alegres por el resultado electoral, entre quienes han optado por Donald Trump, y en otros casos con la frustración que genera no haber conseguido el objetivo de lograr que Kamala Harris se convirtiera en la primera presidente mujer de los Estados Unidos. Claro, quizás también el estadounidense es hasta un poco más frío en eso, nosotros que los argentinos acá uno festeja todo. Sí, somos más latinos. Claro, claro, quizás allá también, es hasta diferente eso. Martín, Trump, este es el segundo mandato, y ya después no puede ser vuelto a elegir. Sí, él puede ser reelecto, porque no podría ser reelecto si fuesen mandatos consecutivos. Hay una cuestión que tiene que ver con la barrera de la edad. Donald Trump va a asumir en el cargo con 78 años, va a finalizar su mandato con 82 años. Es de hecho el presidente de mayor edad, o va a ser el presidente con mayor edad en terminar un mandato presidencial. Probablemente esa sea una limitación para que él pueda optar por ir a la reelección, porque esa cuestión particular, la de la edad, ha sido un tema que se convirtió en un foco de campaña y que de hecho obligó a declinar sus aspiraciones de llegar a la reelección al presidente Joe Biden, a quien ya se lo vio con sus funciones motores y sobre todo mentales, muy disminuidas y muy expuesto en situaciones como fue el debate presidencial entre él y Donald Trump, cuando la campaña recién estaba comenzando. Martín, habíamos prometido hablar acerca de los veedores que han viajado desde la Argentina hacia los Estados Unidos. Y a los amigos televidentes les contamos que el Congreso ha visto interrumpida su actividad debido precisamente al viaje de 12 diputados y senadores de la nación que han actuado como veedores en estas elecciones de los Estados Unidos. A pesar de algunos temas importantes que se iban a tratar, como por ejemplo el del presupuesto 2025. Guillermo Francos ha dicho que no habrá sesiones extraordinarias que van a continuar con el presupuesto ya definido. Y de alguna manera lo que muchos se preguntan, ¿era realmente necesario la presencia de diputados y senadores allí como veedores en los Estados Unidos, sabiendo de las necesidades y urgencias que tiene el país? Bueno, ayer estuve en la Embajada Argentina aquí en Washington, en momentos en los que se realizaba un agasajo que ofrecía la Embajada Argentina para estos visitantes que oficiaban como observadores electorales. Habían venido gran parte de ellos, por no decir todos, supuestamente invitados por fundaciones que los trajeron aquí hasta Washington. Tuvieron distintas actividades, estuvieron recorriendo centros de votación. Algunos de ellos incluso me los encontré en algunos de los centros de votación. Y anoche los veía cuando ingresaban. Entre los que pude observar se encontraba el diputado cordobés Rodrigo de Loredo, también la diputada Laura Rodríguez Machado, llegué a verlo también a Cristian Ritondo, que es diputado nacional por el PRO, presidente de la bancada del PRO por la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados. También el diputado Damian Arabia, que pertenece al PRO también. Había vicegobernadores entre la comitiva, había otros funcionarios vinculados a las provincias, mucha gente vinculada con distintas organizaciones. Bueno, todos ellos, y eran realmente un número importante, estamos hablando de más de 250 personas que viajaron especialmente aquí a Washington para seguir de cerca la cuestión vinculada con las elecciones. A ellas la embajada argentina les estaba brindando ese agape, ese agasajo anoche, donde además se seguían a través de una pantalla gigante los resultados electorales aquí en nuestro país. Bueno, te digo que... En este país, perdón, en Estados Unidos. Había mucho notismo realmente desde el Congreso de la Nación respecto de quién termina pagando realmente estos viajes, ¿no? Bueno, desde el Congreso decían que en realidad los gastos los afronta cada legislador y los legisladores, por su parte, dijeron que en realidad, bueno, se trataba de una invitación de Estados Unidos y que por lo tanto esto no tenía costo. Pero uno se pregunta, ¿no? Con tantas urgencias que tienen las provincias y el Estado Nacional en su conjunto, ¿es necesario realmente que, como vos lo decís, tanta gente, 200, 250 personas, dejen su lugar de trabajo para ir como veedores realmente a los Estados Unidos? ¿Tan importante es? ¿Es tan necesario realmente para los Estados Unidos que los argentinos estén como veedores? No sé, es un interrogante, es una pregunta que me estoy haciendo. Bueno, y sobre todo, si mirás el perjuicio que genera, ¿no? Porque si la actividad del Congreso, que es para lo que les estamos pagando, se ve bloqueada porque estos diputados vinieron a presenciar una elección en Estados Unidos, ahí ya tenés un perjuicio para el Estado Nacional. En definitiva, para todos nosotros que somos quienes les pagamos el sueldo. Yo, entre quienes estuve hablando ayer y les pregunté, me dijeron que eran invitados por una fundación que lleva como nombre Fundación Río de la Plata, un nombre así. Y, bueno, estaban, de hecho, se movían con vehículos, con vans que los trasladaban a los distintos lugares, tenían actividades organizadas en distintas universidades también aquí en la zona de Washington. Bueno, tenían una agenda bastante completa que finalizaba ayer con este ágape que les mencionaba en la Embajada Argentina. Y fíjate que, bueno, decíamos que el Congreso de la Nación verá interrumpida su actividad normal por estas ausencias. Y el jefe de gabinete, Guillermo Franco, como te decía, lo estaba buscando justamente recién, confirmó que no habrá sesiones extraordinarias para debatir el presupuesto 2025. Y sostuvo que el Ejecutivo está abierto a escuchar las propuestas que el Congreso quiera hacer, pero siempre y cuando no modifiquen, de alguna manera, lo que es fundamental y que es justamente el equilibrio fiscal. Es decir, digo, hay que tratar el presupuesto 2025 con la importancia que esto tiene y, lamentablemente, bueno, hay estas ausencias, ¿no? Sí, sobre todo porque tengamos en cuenta que el Gobierno Nacional ya ha gobernado con un presupuesto reconducido. Es decir, este ejercicio que ha llevado durante este año el presidente Milley lo ha hecho sin su propio presupuesto, sino que ha sido solo una actualización del presupuesto que venía desde el Gobierno de Alberto Fernández y eso le ha permitido realizar un mayor ajuste del que tenía pensado incluso, ¿no? No tuvo que hacer demasiados recortes porque los recursos ya eran limitados porque estaban desactualizados en materia inflacional. Imagínense lo que es no debatir un presupuesto, no aprobar un presupuesto en el Congreso y que nuevamente el ejercicio del año siguiente, el ejercicio 2025, sea un presupuesto reconducido, ¿no? Con las limitaciones que hay en materia de recursos en las distintas áreas. Bien, Martín, después de este resultado eleccionario, ¿algún acto previsto por parte de Donald Trump para las próximas horas? No, todavía nada. La única novedad tiene que ver con su irrupción ayer en este centro de campaña que se había montado en el estado de la Florida, allí en West Palm Beach, que es donde tiene su residencia, donde incluso antes de que se terminaran de conocer los resultados que lo consagraban como el presidente, él salió a hablar, habló de una contundente victoria y arengó, por supuesto, a sus seguidores, pero por el momento no hay ningún tipo de actividad que se haya planificado, tampoco por el lado de la vicepresidente, de quien se espera, por supuesto, su palabra después de la derrota electoral y también del presidente Joe Biden. Eso justamente te iba a preguntar, sigue en silencio, ¿no? Mirá que pasaron varias horas y todavía no se ha emitido, no se conoce nada de ella. Sí, más temprano que tarde esto va a ocurrir. Todavía restan cargar los resultados de cinco estados, por lo menos, el estado de Nevada, el estado de Arizona, Michigan, Maine, son estados que restan por cargar, que no van a torcer el resultado electoral que ayer se conoce, pero probablemente para atenerse a las formalidades, estén esperando que se finalice con todo el proceso electoral para pronunciarse. Bueno, te comentamos, Martín, mientras tanto, que el presidente Javier Milei, por supuesto, lo hizo inmediatamente, conocido el resultado, muy temprano, pero quien también ha saludado a Donald Trump es la vicepresidente Victoria Villarruel. Bueno, y preste la atención al posteo de Mauricio Macri, del expresidente de la nación, que postea una fotografía junto a Donald Trump, una fotografía muy doméstica, donde se lo ve al ahora presidente electo de los Estados Unidos con la tradicional gorra roja, que tiene la consigna Make America Great Again, que ha sido su eslogan de campaña en el año 2016, y que ahora se volvió a convertir en, bueno, una especie de mantra para el presidente Donald Trump. Sí, y aparte le habla así en lo tutea, viste que siempre dijo que eran muy amigos, quiero felicitarte por tu triunfo, bien todo, pero sí, muy informal la foto, tenés razón ahí con esa gorra roja. Bueno, Martín, seguís ahí, vemos un poquito más de movimiento que hace un rato cuando salimos, pero todavía sí, muy tranquilo en lugar allá donde estás, y está mucho más agradable la temperatura también, como decías. Sí, no me digan que la postal no es hermosa, ¿no? Es hermosa. El Capitolio de los Estados Unidos, lo que se ve al pie del Capitolio, algunas gradas y demás, es el trabajo que ya se está realizando para el día de la toma de la jura presidencial, que va a ser el 20 de enero, pero al igual que sucede en la Casa Blanca, donde se realiza el desfile después de la jura del presidente, bueno, es en ese lugar donde Donald Trump va a jurar nuevamente el cargo, posando sus manos sobre la Biblia, y bueno, y de esta manera se va a oficializar como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Ya hace calor aquí, son recién las 8.47 de la mañana, y la verdad que se siente, efectivamente estamos atravesando una jornada de temperaturas muy, muy agradables, y bueno, hoy, lo decía antes, pero el pronóstico puede llegar a los 28 grados, anticipa que se puede llegar a los 28 grados de temperatura, que es una temperatura totalmente anormal para esta época del año, para esta estación en particular, que es el otoño aquí en Washington. Vos sabés que, a ver, entiendo que a lo mejor la zona está muy controlada, hay mucha seguridad, o tal vez está vallada, pero me sorprende realmente el poco movimiento que se ve allí. Sí, muy tranquilo. Sí, sí, realmente, extremadamente tranquilo, digo, por la escasa movimiento tanto de vehículos como de peatones por ese lugar. Sí, mira. Bueno, exacto. Bueno, fíjense, muy poca gente. Sí, muy poca realmente. Sí, sí, es cierto que las zonas permanecen todavía valladas. Está bien, claro. Y esto era una cuestión antidisturbios, ¿no? Estaban tratando de prevenir cualquier tipo de episodio que se pudiese generar, pero sí, muy poca gente circulando por aquí. Lo que he visto durante toda la mañana, mucha gente, muchos deportistas, mucha gente corriendo, gente que sale en bicicletas para, bueno, hacer ejercicio. Bueno, vas a tener que salir vos también, que acá salís y hacés tanto ejercicio y allá. No vas a parar todos estos días. No me están dando tiempo. No tenés tiempo. Te mata la diferencia horaria para cumplir con los compromisos. Pero bueno, algo veremos si ahora que pasaron las elecciones, algo podemos hacer. La verdad que sería cumplir un sueño, imagínate. Imagínate. Correr por alguno de los parques de Washington o correr en el Central Park en Nueva York. Bueno, es tocar el cielo con las manos para cualquier rana. Por eso te digo. Pero va a tener tiempo, va a tener tiempo. Aprovechá ahora. Ya está. Porque tenemos entendido que se queda hasta el 20 de enero allí. ¿Es así o no? Bueno, usted me lo está negociando. Estamos aquí justamente por mi parte. Tenemos que irse acá. Tengo tres meses. Tres meses de autorización es lo que me da el gobierno de los Estados Unidos para quedarme. Así que en la medida que se pueda, yo bien dispuesto estoy. Bueno. Acá dice que el martes te esperan nomás acá. O sea, usted verá. Rapidito. Pensé que me iban a empalmar algunos días de descanso. ¿Lo podemos negociar al aire? No, no, no. Acá nos están diciendo, mirá, que así. No. Y no está el horno para bollos. Hasta dura la cosa. Bueno, me voy y parece que se ha descontrolado todo. Bueno. Martín. En algún momento volveré. No pierdas las esperanzas que en algún momento voy a volver. Por supuesto. Bueno. Gracias. Un beso. Martín, muchas gracias. Hasta luego. Chau. Chau, chau.